Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan de cada día, danoslo hoy y perdónanos como también perdonamos. Y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Padre, venga tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Más líbranos del mal. Más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 Amén.